Jesús, bienvenido a Manchester City. ¿Es algo que has estado buscando desde hace algún tiempo, salir de España para jugar en el exterior? Sí, la verdad que es un sueño para mí, un reto es poder llegar a un equipo como Manchester City y disputar de títulos y todo lo que nos viene. Has estado en Sevilla toda tu vida, toda tu carrera. ¿Qué hizo que te decidieras por llegar a esta ocasión? Bueno, sobre todo la verdad que la confianza que me han transmitido en el primer momento en que yo pudiera llegar ahí y la verdad que muy feliz de poder haber devuelto esa confianza y poder llegar a un equipo como Manchester City. ¿Algo en particular que te interese del club en particular para ti? Bueno, sobre todo individualmente. Tengo jugadores muy importantes y era una idea de poder llegar ahí y poder jugar con jugadores de un gran nivel y sobre todo disputar títulos que creo que... tenemos equipo para ellos. Has tenido también un caminado. Estás haciendo un camino muy similar al que hizo David Silva, el de Valencia y tú desde el Sevilla. ¿Conversaron con él anteriormente de tu llegada al City? Bueno, la verdad que nosotros nos llevamos bien desde hace bastante tiempo y ya la noticia de que podía llegar aquí pues se alegró muchísimo y bueno, sobre todo de disfrutar de la ciudad y del equipo porque hay un gran equipo. ¿Y el éxito que ha tenido tanto David como por ejemplo Juan Mata en la Premier es algo que te llama la atención, te empuja un poco más a tener lo mismo que eres? Sí, sobre todo el fútbol que hay en Inglaterra. Fútbol rápido que es muy vertical y era una idea que tenía desde el principio poder llegar a la Liga, a la Premier para poder disfrutar de estos partidos. Una nueva vida en Manchester, nuevo idioma, nueva cultura. ¿Cómo crees que será tu adaptación a la vida en Manchester? Bueno, yo creo que bien. Creo que me encanta lo que hago, el fútbol y para mí es lo primordial. Así que es verdad que vamos a disfrutar muchísimo porque hay equipo para ello. También el City y sus fans lo que más buscan son jugadores extremos, que sean muy veloces, muy ángeles como el Verón. ¿Qué crees que le vas a brindar tú específicamente al club? Bueno, sobre todo abrir el campo. Creo que es importante abrir el campo y crear peligro por ahí y sobre todo la velocidad. Llegar con velocidad y con peligro arriba y crear peligro por ambas zonas del campo es importante. Ha sido adicuado en la selección española, pero también crees que el llegar al City incremente mucho más tus posibilidades de poder estar en la Copa Mundial el próximo año? Bueno, creo que todo ayuda. Así que llevo años muy buenos disfrutando y estar en un equipo como el City te ayuda más si cabe a poder estar ahí. Además de David y también de Javi García, ¿hay algún otro jugador del club que conozcas personalmente o que hayas tenido alguna relación anteriormente? Bueno, el Kun coincidí en el frente contra él, contra el Atlético y hay jugadores muy importantes como Tebe, Zabaleta, y la verdad que jugadores muy cliché, jugadores importantes que, bueno, como te digo, creo que hay individualmente equipos para hacer cosas importantes. ¿Qué más te emociona de llegar al City? Bueno, sobre todo el equipo, el reto que hay por delante de conseguir cosas importantes y estar en un campo como ese y disfrutar de los partidos que creo que vamos a hacer un buen papel. Con la Roja has ganado el Mundial, ganado el Europa también. A nivel de clubes, ¿cuáles son tus mejores expectativas en este momento? Bueno, he conseguido en Sevilla títulos importantes, pero sí que es verdad que el Atlixampeon es algo que uno tiene en mente y disfrutar la Premier porque la Liga es la regularidad de un año y ahí tenemos que estar fuertes. Precisamente en cuanto a eso, el City es un equipo que tiene ahora muchas expectativas por lo que es el club y los jugadores que tiene. ¿Esa presión te gusta, te llama la atención para poder estar en la cancha? Sí, yo creo que es lo bueno, el poder tener esa exigencia para afrontar los partidos y sobre todo el estar ahí porque es síntoma de que está haciendo bien las cosas y que uno quiere lo máximo para llegar lejos. Antes de pasar a otras preguntas, ¿qué sabes acerca de Manchester como ciudad, como región y acerca de su fútbol? Bueno, sobre todo el equipo. Creo que te puedo decir que individualmente son futbolistas mundialmente conocidos y hay que hacer un grupo fuerte para hacer un buen campeonato. Gracias. 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 Gracias.